Esta discusión es parte de las instrucciones que el Presidente de la República ha girado y no participa solamente el Ministerio de Obras Públicas, también Economía tiene muchísimo que ver y en esa discusión estamos. No tengo conocimiento. ¿Se le ha informado de alguna reunión? Por supuesto no, yo estoy abierto a estar en cualquier reunión. Mientras el Vice Ministro de Transporte desconoce las reuniones que estarían por instalarse entre la institución que lidera y el Ministerio de Economía para regularizar el sistema Uber, quien sí se da por enterado hasta de la agenda es el Ministro en Funciones de Obras Públicas. La primera parte es un intercambio, ¿verdad? Las representaciones internacionales tienen que hacerse presente y es un tema que el Vice Ministro está desarrollando de transporte y luego nosotros vamos a tener una primera discusión sobre el tema para encontrar un punto de equilibrio en el cual todo ganemos. A criterio del titular Nelson García, solo hay un lugar para ordenar la casa y es ahí, solamente ahí, donde asegura la discusión si sería fructífera. Este tipo de problemas, como digo, se resuelven en la Asamblea Legislativa, reitero eso, porque lo que debe tener es vida legal. Por su parte, la Policía de Tránsito informó que ha iniciado con los decomisos de los carros que funcionan como Uber. Con esa sanción no tiene nada que ver, dijo el Vice Ministro. Lo que ocurre es que la Policía desarrolla operativos de forma permanente y existe el artículo 118 de la ley que establece que cualquier persona que desarrolle actividad comercial trasladando a una persona a otra sin la autorización debida, pues tiene una penalidad. Uber estaba funcionando, obviamente, de una forma ilegal, pero estaba cobrando tarifas baratas a la población y entonces podría ser que el gobierno esté persiguiendo recaudación de impuestos. En primera instancia, lo que importa es el acercamiento y el diálogo positivo y constructivo. Esa es nuestra primera posición y esa es la fase que debemos de agotar. Agregaron que mientras plataformas como Uber o Vamos no estén en el marco legal, es imposible que ingresen al mercado porque esto conlleva a ser competencia de leal, en este caso, a los taxistas. Para El Noticiero, Wendernández.